Romero Hicks hizo una semblanza de cómo se generó la propuesta de crear el CECITEG durante la gubernatura de Carlos Medina Plasencia en 1992. Antes de pensar en esta institución educativa, había el proyecto de crear un colegio de bachilleros que no se pudo lograr en tiempos del exgobernador Rafael Corrales Ayala. Hace algunos años, en 1992, y varios de todos aquí no habían nacido, me tocó acompañar al entonces gobernador de Guanajuato, a don Carlos Medina Plasencia, a una reunión a la Secretaría de Educación Pública, en donde se iba a igualar el proyecto educativo del bachillerato. El gobernador anterior, Rafael Corrales Ayala, había dejado en el papel un decreto para crear el colegio de bachilleros. Lamentablemente, no tuvo el tiempo y el recurso para llevarlo a puerto. Se revisaba entonces esto, y estaba platicando el señor gobernador con el doctor Ernesto Cedillo Ponce de León, quien en ese momento era el señor secretario de Educación Pública. Y el secretario le propuso al gobernador la creación del CECITEG, en complemento al colegio de bachilleros que tenía esa perspectiva. Y años después, celebro estar aquí acompañándolos en este momento. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores. Gracias. 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 Gracias.